La esclavitud en los Estados Unidos de América y el régimen de servidumbre en Rusia fueron abolidos casi al mismo tiempo. ¿Y en qué se diferenciaron? Entre los siervos y los esclavos fueron muchas cosas en común. La falta de libertad personal, el trabajo para amos y señores, y los castigos corporales. Unos y otros no estaban interesados en los resultados de su trabajo, no tenían la iniciativa. Pero habían más diferencias que las cosas comunes. Los siervos tenían su propia casa y parcelas para la agricultura. Podían recibir la ayuda de la comunidad. El esclavo era un instrumento vivo de la mano de obra. Era rentable, pero requería costos de mantenimiento. Un esclavo era la propiedad, no gozaba de la protección de las leyes. Solo el costo alto de los esclavos frenó a los propietarios. Los siervos eran ciudadanos, pagaban impuestos, los llamaban al ejército. Las leyes limitaban la arbitrariedad de los terratenientes. Cuando Alejandro II abolió la servidumbre, los siervos recibieron la libertad personal y el derecho de la redención de la tierra. En los Estados Unidos, la esclavitud era abolida a los cuatro años, pero al liberarse, un esclavo no recibía nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!